¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal de cocina. Hoy os traigo unas recetas de croquetas de jamón serrano y pollo. Para esta receta voy a necesitar 50 gramos de cebolla, 100 gramos de jamón serrano, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina, 2 huevos que los vamos a cocer, leche, 1 litro, 80 gramos de pechuga de pollo, un cubito de caldo de pollo, nuez moscada y para rebozarlas vamos a necesitar pan rallado y más huevos. Así que vamos a empezar con la receta. Voy a picar la cebolla muy finita. Voy a picar el jamón en la picadora. Si no tenéis picadora lo podéis hacer a mano. Voy a guardar la picadora para el pollo después y para los huevos. Voy a empezar por el pollo, voy a cocinarlo en una sartén con un poco de aceite, echamos un poco de sal y lo cocinamos muy bien aquí para que después se me desmigue bien. Y por aquí voy a empezar a hacer la masa de las croquetas. Voy a añadir la cebolla por aquí. Estoy pochando la cebolla al 3 para que no se me queme la mantequilla. Y mientras tengo la cebolla pochando voy a ir calentando la leche en el microondas. Por aquí ya tengo el pollo listo así que lo voy a triturar. Por aquí la cebolla está lista. Añado la harina y es importante cocinar la harina bien para que no sepa harina cubo. Le subo la temperatura al 4, voy a añadir ahora el jamón y le bajo la temperatura al 2. La harina ya está cocinado, así que empiezo a añadir el litro de leche poco a poco. He triturado el pollo y también se lo añado. La sal la añadiré al final porque el jamón nos puede dar ya la sal que necesitamos. La tengo todo el rato al número 2. Y termino de echarle la leche. Le añado la pastillita de pollo. Y un poco de nuez moscada. Por aquí las croquetas ya están listas. Así que las apago, les añado el huevo. Ahora sí que las pruebo de sal. Las voy a poner en una bandeja para que enfríen y mañana ya les doy forma. Vamos a empezar a darle forma a las croquetas. Y yo lo que hago es congelarlas. Entonces, cojo un plato y le pongo o clean film o papel de horno. ¿Por qué hago esto? Porque tenemos que congelarlas separadas. Así después las podremos meter en bolsas de congelar y estarán sueltas. Si no le pondría el papel film, se me pegarían al plato y después no podría sacarlas. Así que es mejor o papel de horno o clean film. Pues como veis, por aquí tengo listos todos los ingredientes que necesito para darle forma a mis croquetas. Por aquí tengo pan rallado seco del que podéis encontrar en el supermercado en España. Huevo y un pan rallado que venden aquí, que es como fresco. No estoy segura si lo venden en España. Creo que nunca lo he visto, pero igual en los últimos años lo han puesto en el mercado. No lo sé. Es como un pan fresco. A mí me gusta porque queda muy bien cuando lo fríes. ¿Por qué lo paso por pan rallado seco en vez de por harina? Porque si la harina que tenemos en las croquetas ya está cocinada y no sabe a crudo, si las pasamos por harina cruda, le damos ese toque de harina cruda que no me gusta. Así que la paso por pan rallado seco, huevo y pan rallado irlandés. Y en España lo que haría sería pan rallado seco, huevo, pan rallado. Así que empiezo ayudándome de una cuchara. Voy cogiendo poco a poco. No me gustan las croquetas muy grandes, así que con el tamaño de una cuchara estaría bien. Le damos un poco de forma de croqueta y las pasamos al huevo. Por aquí tendríamos la croqueta terminada. La voy colocando en el plato sin que se toquen unas con las otras. Por aquí tengo el primer plato listo. Como veis todas las croquetas están separadas y ahora las voy a poner en el congelador. Si vuestro congelador tiene la bandejita esta para los hielos en la parte de arriba, esa sería la perfecta para hacer esto. La sacáis entera, la cubrís de film o de papel horno y la vais colocando en orden y las congeláis. Poneros una alarma a las 2 horas, 2 horas y media porque os olvidaréis de ellas y lo sabéis. Por aquí tengo la sartén lista, así que voy friendo las croquetas. Tampoco las voy a freír a una temperatura muy fuerte. Cuando las croquetas tienen un color bonito, las saco a un plato con papel absorbente para quitarle todo el exceso de grasa que puedan tener. Pues después de 2 horas podéis ver que se despegan súper fácil, ya están congeladas y entonces las voy guardando en bolsas y ya no se pegarán entre ellas. Y ya tengo mis croquetas listas para congelar y cenar cualquier día de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!